Música Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día Tablero Jurídico, con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios Tablero Jurídico ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos, Alincol le tiene la solución Le adelantamos hasta tres meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración Asistencia Legal Integral de Colombia Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios Alincol, Carrera Tercera 1240 Centro Financiero La Ermita Teléfonos 884-3499 y 884-3990 Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo Para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social El derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros Porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos Amores, el vidente, sean ustedes muy pero muy buenas tardes A partir de este momento y hasta las 4 Les acompañamos con este su espacio Tablero Jurídico Un programa pedagógico que le orienta en torno a la cuestión de sus derechos en materia laboral y en la seguridad social El derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y el derecho a la salud Usted marca nuestra línea de participación 331-2265, 331-2265 o el 325-75-70 Esas líneas están habilitadas a partir de este momento para que usted nos llame Nos cuente su caso y nos permita hacer un poco de trabajo pedagógico De entrada queremos responderle al señor Edinson Orejuela quien nos consulta en torno a lo que es el recargo nocturno o el trabajo suplementario que así está determinado en el código sustantivo del trabajo Empezamos diciendo que la jornada ordinaria es de 8 horas diarias 8 horas diarias 48 horas a la semana Esto pues la jornada básica que establece el código sustantivo del trabajo 8 horas diarias 48 horas a la semana No obstante una persona puede trabajar máximo dos horas extras Porque esas 48 horas hace mención a lo que es el trabajo ordinario Que normalmente decimos tiene un tiempo establecido en la ley Pero eso no significa que si una persona desea trabajar horas adicionales a las normalmente establecidas en ley Lo puede hacer Es indispensable que para efecto de trabajar horas extras El empleador debe solicitar el permiso correspondiente ante autoridad competente Ese permiso hay que concederlo por ley No es que el empleador vaya a decir hay que trabajar horas extras de manera deliberada Hay que organizarlo a través de la autoridad Y vamos a hablar de esto más adelante porque tenemos aquí Televidente en línea Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo me le ha ido señor? Muy bien ¿Cuál es su nombre? Carlos Aquí de Cali Don Carlos y su inquietud ¿Cuál es? A ver, tengo una pregunta En una clínica de Palmira ¿Es normal que trabajen más de 14 horas al día? ¿Eso es legal? Bueno, vamos entonces a establecer La pregunta es si es legal que una persona trabaje más de 14 horas al día Vamos a responderle al amigo Carlos Que nos está llamando desde Palmira Puede colgarnos la línea Y tomar atenta nota de la respuesta Precisamente estábamos indicando que lo máximo que una persona puede trabajar en jornada ordinaria son 8 horas diarias Y que eventualmente se puede pactar con el empleador para que esa jornada se pueda extender un poco más Y ese un poco más, dice la ley, no puede exceder de 2 horas extras No puede, bajo ninguna circunstancia, exceder de 2 horas extras En este caso, estamos hablando de 10 horas máximo por jornada Y bajo ninguna circunstancia, las horas extras pueden exceder de 60 horas a la semana Si usted nos comenta de que en Palmira hay una clínica donde una persona está trabajando hasta más de 14 horas Eso no es posible Por eso hacemos la precisión conforme a lo que establece el código sustantivo del trabajo Y hay que solicitar el permiso ante la autoridad competente Así lo hemos manifestado Esto puede tener unas excepciones Y es aquella que vincula u obliga a los trabajadores que tienen esos cargos de dirección y manejo En ese caso, su jornada, de acuerdo al tipo de responsabilidad que tienen Puede exceder el término Pero decimos que son personas que tienen cargo de dirección y manejo Como el gerente de la empresa Que es posible que vaya más allá Porque está bajo su responsabilidad Las riendas de la empresa Y es posible que entre a trabajar un poco más Pero las personas normalmente trabajan la jornada que hemos reiterado en la tarde del día de hoy Esto pues, habría que investigarlo Porque el trabajador merece un descanso Y ese descanso va a depender del tipo de actividad Sabemos que una persona con una labor, con una jornada tan extensa No va a producir o a desarrollar la actividad Como lo hace en las primeras horas de trabajo Ya hay un agotamiento Y es una jornada extenuante Que no estaría pues, dependiendo del tipo de actividad La persona dispuesta a hacerlo Esto pasa por ejemplo, como los vigilantes Que a veces tienen jornadas de hasta de 12 horas En esos cargos, porque tienen turnos Es posible que les toque toda una noche Pero lo que se aconseja es Por ley, que no pueda exceder de 10 horas por jornada Esa es la claridad para el amigo Carlos Que nos llama y nos consulta Si es posible que en una clínica en Palmira Una persona pueda laborar hasta 14 y más horas Eso no es posible desde el punto de vista legal Ahora bien, que la necesidad conlleve a que una persona Bajo esa relación de subordinación que tiene con el empleador Porque son relaciones de carácter vertical, no horizontal Entonces pueda el trabajador sujetarse a cumplir con una extenuante jornada Eso no significa, reitero, que sea legal Recordemos que el empleador Tiene la facultad de ordenarle a ese trabajador Y este de obedecer Es lo que se conoce como el use variandi O uno de los elementos que están establecidos en el artículo 23 Del código sustantivo Cuando indica que debe obedecer esas órdenes Recordemos, remuneración, subordinación y actividad Y esa palabra subordinación Es el poder, la facultad que tiene el empleador De poder darle órdenes al trabajador Y este de acatarlas Siempre y cuando esas órdenes No atenten contra la dignidad de la persona Allí hacemos esa precisión Porque el tema que estamos desarrollando hoy Es precisamente el de la jornada laboral Y dice la norma Que ese trabajo ordinario Se paga de acuerdo a lo que se estableció El salario entre las personas Pactaron un millón de pesos Y ese millón de pesos es cumpliendo la jornada ordinaria No se puede establecer De que el hecho de pagarle un millón Dos millones, tres millones de pesos Significa que la persona pueda cumplir Extinuantes jornadas de trabajo Porque lo normal es Que se pacten las 48 horas semanales Si una persona va a trabajar Un tiempo adicional al establecido en la ley Aparte del permiso Que debe exigir el empleador Ante las autoridades Es indispensable también Que se establezcan O que se conozcan los montos Y para este caso La hora extra diurna O recargo Digamos hora extra diurna Recordemos Es un porcentaje del 25% Sobre lo que normalmente Devenga la persona Ya vamos a ir con Televidente en línea Pero hacemos esa precisión Un 25% adicional Sobre la jornada ordinaria Se debe pagar por trabajo extra diurno Vamos a explicar esto Pero antes tenemos aquí Televidente en línea Buenas tardes Consulta doctor ¿Cómo me le va señor? Bien, gracias ¿Su nombre cuál es? Ricardo Salcedo Don Ricardo Salcedo Nos está llamando ¿De dónde? De Cali De la ciudad de Cali Sin que tú ¿Cuál es don Ricardo? Sí doctor Es que para hacerle la consulta Es que yo llevo 8 años Laborando en una empresa Con contratos de cada año Pero ahora Nos están liquidando Y estamos en un nuevo contrato De prestación de servicios Entonces pues yo quería saber si eso es legal o no Me hicieron firmar un contrato indefinido la otra vez Pero pues no me dieron copia Y ahora me dicen que ya en el próximo mes se me vence el contrato Y tengo que si quiero seguir laborando en prestación de servicios Y no pues que ya no puedo laborar más ahí ¿Cuánto tiempo ya usted trabajando don Ricardo? Yo llevo allí en la empresa 8 años ¿Y su contrato normalmente era un contrato laboral? Sí, contrato laboral a un año Sí señor Correcto ¿A qué tipo de actividad se dedica usted? Pues es a nivel técnico A nivel técnico ¿Reparaciones allí mismo en la empresa? Reparaciones, inspecciones, esas cosas ¿Pero esa actividad la desarrolla usted en la empresa cumpliendo un horario? En mi empresa si tenemos que llegar a las 7 de la mañana Ese es cumpliendo un horario Correcto, correcto ¿Tiene un horario de entrada y un horario de salida? La salida digamos si podíamos trabajar hasta las 5 de la tarde Perfecto Y ahorita le hacen contrato de prestación de servicios Dándole la responsabilidad a ustedes de que coticen directamente al sistema de seguridad social Y sin prestaciones Es correcto, nos toca pagar la seguridad social Y pues ya de acuerdo a lo que uno haga A sí mismo está ganando Si usted no hace nada, entonces no gana nada ¿El salario varió con respecto al cambio de la modalidad de contrato? Pues a mí todavía no me han hecho de contrato Yo todavía estoy trabajando en la empresa Pero a todos los compañeros ya le hicieron el contrato de prestación de servicios Ellos siguen laborando a lo que ellos produzcan Perfecto Entonces vamos a hablar de este tema Que nos plantea don Ricardo Dos Salcedo En ese cambio de modalidad de contrato laboral A contrato de prestación de servicios Puede colgarnos don Ricardo Y vamos a hablar un poco acerca de esto Para darle respuesta Y ya retomamos en torno a lo que es el trabajo extraordinario o suplementario Que así podíamos denominarlo Cuando hablamos de trabajo extra O trabajo con recargo nocturno, dominicales, festivos, entre otros Es claro y dijimos ahorita Que cuando hay una relación laboral Esa relación laboral debe estar enmarcada en lo que establece la ley Primero lo que es el contrato de trabajo Como el nombre lo dice Es aquel por medio del cual una persona natural Se obliga a prestar un servicio a otra persona natural O jurídica Está establecido allí en el artículo 22 Código sustantivo del trabajo Pero ese mismo estatuto laboral indica Cuáles son los elementos Y acabamos de citarlos ahorita Y esos elementos mientras estén presentes en una relación laboral Dice el mismo código No cabe la menor duda de que es un contrato de trabajo Y las partes no pueden darle otra denominación Mientras haya remuneración Mientras haya subordinación Y mientras haya el desarrollo de una actividad El contrato es de trabajo y no de prestación de servicios Ha pasado y sucede con frecuencia De que este contrato de prestación de servicios Que no está propiamente en la legislación colombiana definido Como tal Pero se lo han inventado Especialmente el Estado Fue el primero que se inventó eso de la prestación de servicios Y como el Estado lo hace a menudo Como una forma de mantener arrodillado A todos los seguidores de un determinado político Porque hoy en día eso es lo que dan Contratos de trabajo Y son muchas veces paralelos a los contratos de trabajo Que tienen ya las determinadas entidades del Estado Hay unas personas que están debidamente nombradas Cumplen una función Pero para efectos de las cuotas políticas Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los políticos a sus seguidores A sus áulicos Les dan unos contraticos de prestación de servicios Y con esos contratos En muchas ocasiones Están engañando a la gente No solamente engañándolo Sino que están Digamos Transgrediendo unos principios Como el de la seguridad social El artículo 13 de la ley 100 En armonía con el artículo 153 Donde están los principios del sistema de seguridad social integral Indican Que todo empleador Todo empleador Debe vincular a sus trabajadores Al sistema de seguridad social Esto es A un fondo de pensiones A una EPS A una ARL Y a una caja de compensación familiar Cuando se establece la modalidad De contrato de prestación de servicios El empleador se está ahorrando un mundo de plata Y esa plata que el Estado se está ahorrando Se la está quitando al trabajador En el caso de Don Carlos Salcedo Ricardo Salcedo Que nos escribe o nos llama Nos dice Es que estamos con un contrato de trabajo Y ahí está la diferencia El que tiene un contrato de trabajo Tiene derecho a que el empleador Lo afile al sistema de seguridad social A las entidades que acabamos de nombrar A que ese trabajador Reciba de parte del empleador El auxilio de transporte Si su salario No excede los dos salarios mínimos legales mensuales Tiene derecho a que le paguen cesantías Interes a las cesantías Vacaciones Primas Dotaciones Si trabaja horas extras Entonces tiene derecho a que le paguen Horas extras Recargos nocturnos Dominicales Y demás elementos Pero el empleador Hace cuentas Y es mucho más rentable Para ese empleador Contratar Bajo la modalidad de prestación De servicios Pero aquí está Precisamente Lo aljido de la situación Porque la jurisprudencia De la corte constitucional Ha indicado De manera reiterada Que mientras existan Esos tres elementos No se puede hablar De una prestación De servicios Sino de un contrato De trabajo Con todas las de la ley ¿Por qué? Porque la prestación De servicios Es una relación De resultados Y engloba Por supuesto Dos de esos elementos Hay una remuneración Un pago Y hay por supuesto Una actividad Pero no debe haber Una subordinación Al tiempo ¿Por qué razón? Porque el contrato De prestación de servicios El empleador le dice Voy a contratarlo Para que desarrolle Esta u otra actividad Usted ve si la hace Por ejemplo Es común Que a un abogado Lo contraten Como prestación De servicios Que a un contador Público Lo contraten Como prestador De servicios A un ingeniero Por ejemplo Allí Podemos hablar De esto Pero no es posible Que una persona Que el empleador Cita a las 8 de la mañana 7 de la mañana Y a esa hora Debe estar disponible Para realizar Cualquier actividad Que el empleador Ponga a su disposición Lo puedan clasificar Como contrato De prestación De servicios Por eso Acudimos nuevamente A lo que es La jurisprudencia En este caso De la Corte Constitucional Porque es la máxima Intérprete En materia De la norma Y lo que aquí Hacemos en tablero jurídico Es tratar de ampliar De socializar Para aquellas personas Que no escuchan Que no tienen La oportunidad de ver Que no tienen La oportunidad De palpar La jurisprudencia Pero que si Tienen siempre Esa oportunidad De ser Esclavizados Literalmente De ser Espoleados Literalmente Por parte De algunos Empleadores Entonces En el caso Del amigo Ricardo No es posible Que se convierta Ese trabajo De ese contrato De trabajo En contrato De prestación De servicio Y que se mantengan En las mismas condiciones Es que una persona Lo contratan Con un millón De pesos O con millón Y medio Con un contrato De prestación De servicios Y tenemos certeza Que esa persona No le va a quedar Libre el mínimo No le va a quedar El salario mínimo Libre ¿Por qué? Una persona Que venga Por ejemplo Millón y medio De ese millón Y medio Debe hacer aportes Al sistema De seguridad social Allí solamente Se le van a ir Más de 250 mil pesos Ya se reduce A millón 250 Lo que va a recibir Usted tiene derecho A que le paguen Cesantías Interes a las cesantías Vacaciones Esos aspectos Se los restamos A ese millón y medio Que le venga a usted Insisto Vamos a quedar Por debajo Del salario mínimo Legal mensual Vigente Entonces Es muy importante Que se tenga En cuenta No solamente Para el caso Del señor Ricardo Que los contratos De prestación De servicios No deben sujetarse Al tiempo Con un empleador Tanto así Que el contratista Si usted es contratista Si usted celebra un contrato De prestación De servicios Usted puede celebrar 4, 5, 6 contratos De prestación De servicios Y desarrollarlos Todos de manera Simultánea Pero los contratos De trabajo Difícilmente Usted puede tener Más de 2 contratos De trabajo Porque el tiempo No le va a alcanzar Porque usted Debe estar Disponible Por lo menos 8 horas Diarias Para un empleador Usted puede iniciar Un trabajo A las 7 de la mañana Y a las 3 de la tarde Ya lo acaba Y está con Contrato de trabajo Y puede iniciar Otro a las 4 de la tarde Y lo acaba A las 6, 8, 9, 10 de la noche Según lo que se parte Eso Es posible Pero será Que usted puede celebrar 3, 4, 5 contratos De trabajo Eso no va a ser posible Porque Los contratos De trabajo Exigen La vinculación Al sistema De seguridad social Exigen El pago De prestaciones Y exigen Por supuesto Que usted Tenga la disponibilidad En la jornada ordinaria Con la que hemos Iniciado El programa En el día de hoy De tal suerte Señores televidentes Que ustedes No se pueden dejar Engañar Porque es que La riqueza De unos No puede ser Sometiendo A la pobreza Extrema A otros Y ese trabajo Que están Regalándole A ese empleador No puede ser Digamos La causa De la ruina O la pobreza De ustedes Por eso Fírmelo Como prestación De servicio Hay que firmarlo Pero el día Que usted Quiera demandar A ese empleador Y convertir Ese contrato De prestación De servicios En un contrato Realidad Tiene todos los elementos Para que Un juez de la república Pueda declararlo así Recordemos Finalmente Al señor Ricardo Salcedo Y muchos De los televidentes Que la Premisa En materia jurídica Es de que En materia laboral La primacía De la realidad Sobre la formalidad Siempre Lo que Se pacta Entre las partes Está por debajo De lo que realmente Ha sucedido Ellos le dicen Es prestación De servicios Y pactan En un papel Que es prestación De servicios Lo firman Ante notario Público Lo autentican Y dicen Es prestación De servicios Pero ese contrato A pesar de estar firmado A pesar de tener Huellas tampadas A pesar de estar Autenticado Ante notario Un juez de la república Puede declararlo Un contrato Realidad Y convertirlo En eso Para que le paguen Las prestaciones Y todos los Emolumentos Que se desprenden Del mismo Bajo ninguna circunstancia Acepte Esa condición Gracias al amigo Ricardo Salcedo Por comunicarse Con nosotros Recuerden que estamos En tablero jurídico Hoy hablando Acerca de la jornada De trabajo Porque aquí Orientamos A usted Señor empleador Y a usted Señor trabajador Para que no terminen En conflicto Lo que hacemos aquí Es precisamente Prevenir Ese tipo de litigios Bien Porque exista Ignorancia De parte del empleador O de parte Del trabajador Y conlleva Precisamente A eso Sin embargo Recordemos Que el desconocimiento De la norma No es obstáculo Para violarla Por eso Aquí Usted puede consultarnos Antes de tomar Una decisión En ese aspecto Hay que consultar Previamente Con su profesional Del derecho Si el contrato Si el acto jurídico Que usted está llevando a cabo Con otra persona Se sujeta A lo que indica La ley En este caso El contrato De trabajo Vamos entonces A explicar un poco Acerca De ese De esas horas Extras Diurnas Dice el código Que se debe en resumen Unerar Sobre la base Del 25% 25% Adicional Sobre la jornada Ordinaria Tenemos el evidente en línea Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo me le ha ido mi señora? Bien Gracias a Dios ¿Cuál es su nombre? ¿Y dónde nos llama? Diana De acá de Cali Doña Diana Cuéntenos Venga Le hago una pequeña pregunta Cuando el trabajador Es prestador De servicio Y ha venido Digamos Llevaba dos años y medio Trabajando Y ha venido De diciembre Para acá Enfermo Y el trabajador Se le terminó El contrato En julio Y de ahí para acá El trabajador Sigue enfermo Y ya no le renovaron El contrato ¿Lo pueden hacer O no lo pueden hacer? Es decir Lo que usted me está diciendo Doña Diana Me está consultando Es de que si una persona Que ha sido vinculado Como prestador de servicios Está enfermo Y durante el periodo De su vigencia O su incapacidad Se vence el contrato No se lo renuevan No se lo renuevan Por su condición De enfermo La pregunta es Si esa persona Puede reclamar Exactamente Bueno Vamos entonces A responderle A doña Diana Papel y lápiz Y por supuesto A los televidentes Que nos están En este momento Observando Puede colgarnos la línea Doña Diana Y tomar papel y lápiz Efectivamente Lo que apunta Cada día La ley Y la jurisprudencia Es de que La ley Sea más efectiva Más protectora Muchos empleadores Suelen Indisponerse Porque La norma Protege Más Al trabajador No es que proteja Más al trabajador Sino que El trabajador Está en una situación Más de víctima Y el empleador De victimario ¿Por qué? Porque la parte Más fuerte En una relación Laboral Siempre va a ser El empleador El que tiene La posición dominante Aquí lo hemos dicho Por supuesto Hay que agradecerles A todos los que Generan empresas A todos los que Generan trabajo formal Hay que agradecerle Pero ese agradecimiento No significa Que tengan que desconocer Lo que se establece En la norma Y en ese aspecto En ese orden Lo que tiene que ver Con el contrato De servicios Es precisamente Que el empleador Muchas veces Lo hace Para evitar Evadir Quedarse Con ciertas Prestaciones De ese trabajador Y eso es lo que Queremos nosotros Evitar De momento ¿Qué sucede Entonces Con la estabilidad Laboral De una persona Que tiene un contrato De trabajo Y qué sucede Con una persona Que tiene un contrato De prestación De servicios Pues bien La sentencia SU 049 Doña Diana Si me está escuchando SU 049 2017 Es una sentencia Reciente Enero del año Inmediatamente anterior SU Una sentencia Unificatoria 049 Del año 2017 ¿Qué dijo La corte Constitucional En ella? Ya no solamente Se protege La estabilidad Laboral De la persona Que tiene Contrato De trabajo Sino que se habla De la protección Al que tiene Un contrato De prestación De servicios Y se llama Precisamente Una protección Ocupacional O estabilidad Laboral Ocupacional En esa sentencia Se protegen Los derechos De una persona Que tenía Un contrato De prestación De servicios Con una importante Empresa Constructora Medellín Y que la empresa Lo sujetaba Permanentemente Al cumplimiento De unos horarios Pero que sin embargo Esa persona Teniera un contrato De prestación De servicios En la ejecución De la labor Para la cual Lo contrataron A través De prestación De servicios La persona Tiene un accidente Se le venció El término Inicial Del contrato Y ese Término Inicial Del contrato Es el que lleva A que esa persona Tuvo que Acudir a instancias Judiciales Y demandar Por una estabilidad A la hora Reforzada De ahí Que en este caso Doña Diana Si hay una persona A la cual usted Conoce Y esa persona Estaba vinculada Mediante Contrato De prestación De servicios Con cualquier Entidad Y en el desarrollo O en la ejecutoría De ese término Inicialmente Pactado O una de las Prórrogas De ese contrato De prestación De servicios La persona Se incapacitó Por alguna circunstancia En ese evento Si se vence El contrato En plena incapacidad Hay que Prorrogarlo Automáticamente Hay que prorrogarlo Esto Repito No solamente Aplica Para quienes Tienen Contrato De trabajo Sino también Para quienes Tienen Contrato De prestación De servicio Por eso Si es su caso O el de algún Familiar O amigo Que usted tiene Conocimiento Doña Diana Consúltenos Nuestra línea de participación Están allí en pantalla Y los números Telefónicos Y la dirección De nuestra oficina Está por supuesto También Ahí en pantalla Ya se la van a habilitar Para que usted Agende su cita Con nosotros Y vamos a reclamarle Del empleador Decimos Que es una modalidad Un poco Devastadora Desconocedora De los derechos En este caso Laborales Cuando se contrata Con prestación De servicios La prestación De servicios No cabe duda Puede tener Una aceptación Pero que esa aceptación No implique El desconocimiento O violación De derechos Que están Legítimamente O protegidos Ante la ley La persona Que se incapacita Por alguna circunstancia Y tiene Contrato De prestación De servicios El empleador Está en la obligación De prorrogarle El mismo No solamente Si se incapacita También Si esa persona El padre O la madre De una criatura Que está en gestación O que está en licencia De maternidad Allí implica Y hay que aplicarle La estabilidad Laboral Reforzada En este caso Por contrato De trabajo Porque también Hay estabilidad Laboral Ocupacional Como lo indica La sentencia SU 049 Del año 2017 Vamos leyéndola Vamos aprendiendo Porque la idea Porque la idea Es de que usted Lo que aquí Digamos Lo socialice Lo consulte Y por supuesto Trate de masificarlo Ponerlo en práctica Cuando usted escuche Situaciones similares Llámenos Ahí en pantalla Aparecen Nuestras líneas Telefónicas De la oficina Lo mismo que la dirección Usted nos puede consultar Allí le atendemos Con cita previa Gracias Por comunicarse Con nosotros Recuerden que estamos En tablero jurídico El espacio pedagógico Que le orienta En torno a lo que son Sus derechos En materia laboral Y de la seguridad social Pero también Del derecho civil Del comercial El de familia El constitucional El derecho A la salud Aquí estamos Para poder Servirles A ustedes Como se merecen Estamos entonces Hablando Acerca Del trabajo Extra Y el trabajo Extra Es el que cede Las 8 horas diarias O las 48 horas A la semana Ahí tenemos Un trabajo extra Y decimos Que el trabajo Extra Diurno Se remunera Con un porcentaje Del 25% Si usted se gana 100 mil pesos Al día Y va O por hora Se gana 100 mil pesos Por horas Y trabajó Dos horas Ojo Dos horas Estas en el día Deben pagarle 50 mil pesos Adicionales 25 mil pesos Adicionales Por cada hora Esto es Si el trabajo Es complementario O es Extra Diurno Porque El solo Hecho De que el trabajo Sea en horario Nocturno Así no sea Extra Simplemente Trabaja 48 horas A la semana O 8 horas Al día En ese caso Hablamos de un trabajo Que es Normal O jornada Ordinaria Pero si esa misma Jornada ordinaria De 8 horas En la noche O 48 horas En la noche La va a desarrollar De ese trabajador Hay que pagarle Un recargo Del 35% Es lo que conocemos Como recargo Nocturno Y que hemos hablado Aquí En múltiples Oportunidades Porque ese recargo Nocturno Recordemos Iniciaba A las 6 de la tarde Pero hubo un presidente Que despojó A los trabajadores De este ingreso Adicional Permitiendo Que los Que ya tienen Digamos Dinero Consiguieran Mucho más A expensas De los trabajadores Y que hicieron Simplemente La jornada Nocturna La extendieron Para que iniciara A las 10 de la noche Y no a las 6 de la tarde Como estaba Normalmente Establecido siempre En el código Sustantivo Del trabajo Hace poco Cerca de un año largo La ministra Del trabajo De ese entonces Clara López Pues bien Sacó otra norma Y recuperó Una horita Para que ese trabajo Con recargo Nocturno No iniciara A las 10 Sino a las 9 De la mañana Pero lo cierto es Que esa remuneración Por el solo hecho De ser nocturna Tiene un recargo Del 35% Y las horas Extras Nocturnas Horas Extras Nocturnas O en dominicales O en festivos Tienen un incremento Del 75% Incremento Del 75% Por eso Usted desarrolla La misma actividad En el día En el día La desarrollan En la noche La diferencia Es que si la hacen En la noche Deben pagarle Con un valor Adicional Del 35% Conocido como Recargo Nocturno Hay que exigirlo Hay que obligarse Como empleador A reconocerle A reconocerle Ese recargo Nocturno A doña A doña Diana Gracias por comunicarse Con nosotros Lo mismo que al amigo Ricardo Salcedo Y demás personas Que lo han hecho En el día De hoy Estamos en Tablero Jurídico El espacio Pedagógico Que lo orienta Ojo Esa jornada De trabajo A la cual Estamos haciendo O en la cual Estamos haciendo Mención A la forma De remuneración Hay que Recordarles A todos Que esto es Si son personas Mayores de 18 años Porque si son Menores de edad Hay que mirar Si está entre Los 14 Y los 18 Tienen Una jornada De trabajo Mucho más Reducida Y los menores De edad Si bien es cierto Pueden trabajar Deben Tener Un permiso Un permiso Que debe Es pedir El ministerio Del trabajo Para este caso Siempre es el ministerio La autoridad Competente Para indicar Si ese niño Puede o no trabajar Pero nunca Debe dejar Sus estudios Recientemente O la semana pasada Escuchamos A uno de tantos Senadores Manifestando Que A los niños Había que ponerlos A trabajar Desde muy temprana edad Nos parece maravilloso Pero eso De que trabajen Para que tomen Un poco de conciencia Y aprendan A ganarse La vida O el dinero Con el sudor De su trabajo Y no haciendo Cosas malas Hay que Tratar de indicarles Que para que un niño Pueda trabajar Es indispensable Estar en el colegio Debidamente matriculado Y en el espacio Que tenga De tiempo Puede Entrar A trabajar Algunas horas Porque no tiene La misma jornada De 8 horas diarias O 48 horas A la semana Esa es la gran diferencia No quiere decir Que los delincuentes En este país Sean niños Porque hay muchos Que son Mucho mayores Y son más delincuentes Que cualquiera Que han cogido Como profesión La delincuencia Y lo hacen Lo peor para todo es Desde los altos cargos Del Estado Desde allí Desde esa posición Delinquen más Que cualquier otra persona Que no esté En las esferas Del Estado Por eso La propuesta De que los niños Trabajen Ya sea un senador De la república La semana pasada No es mala Pero hay que mirarla Hay que mirarla Si sirve Como una parte O un complemento De la formación pedagógica Para que la gente Aprenda A ganarse la vida Honestamente Y no crean Que todo en la vida Es fácil Es cuestión Simplemente De un día para otro Enriquecerse Como es la cultura Que se ha apoderado Lamentablemente De nuestra sociedad Porque siempre El dinero mal habido Hace ver A esa persona Que lo ha adquirido Como un rey Como el ejemplo En la sociedad Por eso Nuestros programas De televisión En ese horario Triple A Están siempre Con programas Que tienen que ver Con drogas Con delincuencia Y con todo tipo De cosas Donde la gente Se enriquece Rápidamente Pero nunca ponen Un programa Donde muestren La biografía De alguien Que a partir Del esfuerzo Personal Puede erigirse Como un Gran empresario Como una gran Persona En la sociedad Entonces El mal ejemplo Comienza desde allí Dentro De esa cultura Consumista Que se ha apoderado De los medios De comunicación Masivos Sobre todo Como es la televisión Que hacen creerle A los muchachos De que No hay que Estudiar tanto Sino que Hay que mirar O imitar A los grandes Delincuentes Del mundo Que como A través De diversos Actos delictivos Logran Enriquecerse Esa cultura Hay que acabarla Y si Eso es Lo que se busca Desde el punto De vista Pedagógico Orientar a los niños Para que se ganen La vida honestamente Nos parece Maravilloso Y en buena hora Ojalá Se pueda Implementar Con esto pues Queremos Despedirnos El programa En el día de hoy Estamos ya Sobre el tiempo Y vamos a despedirnos Entonces El programa En el día de hoy Pero La invitación Es para mañana En punto De las tres Donde estaremos aquí En más Tablero Jurídico Recuerde usted Nuestra línea de participación Y por supuesto La dirección De nuestra oficina Donde estaremos Atendiendo Con cita Previa A todos ustedes Le agradecemos Por comunicarse Con nosotros Recuerde que este programa Lo consiguen En las redes sociales Allí en Youtube O pueden también Verlo en directo Desde la pantalla De su computador Ingresando Al www.canalcccali.com www.canalcccali.com Allí encuentran Ustedes En directo Tablero Jurídico De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde Con repetición A las 11 de la noche Muchas gracias A todos ustedes Por comunicarse Con nosotros Le deseamos Una muy Muy feliz tarde Un fuerte abrazo Y un Dios le bendiga Nos vemos mañana Sus deberes Sus derechos Sus obligaciones Y las normas Tablero Jurídico La exposición Más completa En el marco jurídico En Tablero Jurídico Temas de actualidad Y la noticia jurídica Del día Tablero Jurídico Con la dirección Del doctor Luis Ernelio Palacios Tablero Jurídico superstling Apocal burned Técnico 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 Abs�cede